¿Qué es la Fiscalía Blanca? Blanca Salgado, quien lleva este caso, recibió a los afectados y en una reunión privada les manifestó que la investigación no ha avanzado y no ha producido ningún resultado, según ella, porque la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional no ha respondido a los oficios que le envió la Fiscalía. Esto fue lo que dijo esta mañana Blanca Salgado a los jóvenes de Ocupa-Ins. Se envió a la Policía Nacional porque nosotros hicimos esos actos de investigación y los remitimos a la Policía Nacional. A estas alturas, nosotros, Ministerio Público, y soy claro en decírselo, aquí a ustedes no hemos recibido absolutamente nada de la Policía Nacional. Es evidente que estamos en un voleo entre la Policía Nacional y el Ministerio Público. Hace un mes, la primera comisionada Aminta Granera, en su primera reacción ante estos hechos sobre los cuales existe una montaña de pruebas en cuanto a quienes son los sospechosos de haberlo ejecutado, dijo que no podía referirse, que no podía pronunciarse, porque existía una investigación que estaba siendo llevada a cabo por la Fiscalía y que, por lo tanto, la Policía, muy obediente de la ley, no podía involucrarse. Ahora dice la Fiscal Salgado que la Policía no está colaborando con la Fiscalía y le entregó como prueba, como evidencia a los jóvenes, una copia de los escritos que ellos habían enviado a la Dirección de Asunto Judicial sin obtener ninguna respuesta. Por cierto, la jefa de auxilio judicial, la comisionada Glenda Zavala, hace unas semanas dijo que ellos sí le habían respondido a la Fiscalía. ¿Quién dice la verdad? Evidentemente no hay voluntad política ni en la Policía ni en la Fiscalía y pareciera que hay una determinación de que estos hechos queden en la impunidad. De hecho, empiezan a borrarse pruebas. Dijo hoy, y esto hace las cosas más graves, la Fiscal Blanca Salgado, que la Policía ya le adelantó que los videos que fueron registrados en una estación de servicios que está cerca del lugar donde ocurrió la agresión, videos que filman camiones de la Alcaldía de Managua llegando al sitio, agresores en el momento en que están ejecutando el asalto y la agresión, dice la Policía ahora que fueron borrados por sus dueños. Es decir, que esas pruebas ya no valen oficialmente, aunque las pruebas están circulando en Internet, muchas personas ya las han visto y seguirán reproduciéndose, porque son solamente uno de los elementos probatorios de este caso. Veamos las reacciones de algunos de los jóvenes y adultos que les acompañaron al salir de la Fiscalía. Me evoca impotencia, bastante frustración, un deseo de que las cosas fueran distintas en este país, de que hubiera un poco más de solidaridad verdadera y no la propaganda que vemos en los letreros, y un poco más de justicia también. Estamos diciéndole a través de este mensaje que seguimos unidos los jóvenes, seguimos utilizando ideas creativas e innovadoras para protestar y hacernos escuchar, exigiendo justicia dos meses después, porque hay jóvenes agredidos, fuimos asaltados, hay vehículos robados. No sé hasta dónde vamos a llegar en Nicaragua. Las instituciones no nos respetan a los ciudadanos. ¿Qué está sucediendo en este país? Es la pregunta que nos hacemos. Y horas después, en la cercanía de la UCA, los jóvenes del movimiento Ocupa INSS desarrollaron una protesta pacífica muy original, bailando la Macarena, bajo la consigna de el 22 de junio, No se Olvida. ¡Suscríbete al canal!